Hay un refrán que dice dos no se pelean si uno no quiere y nosotros no queremos pelearnos, queremos pelearnos para transformar y mejorar el sector turístico canario. Esa es nuestra pelea. No vamos a perder energías con esto. Que el gobierno del estado haga lo que crea que debe hacer y el gobierno de Canarias hacemos lo que entendamos que debemos hacer en favor de los canarios.